El Edil Ramos Arispense, Ricardo Aguirre Gutiérrez, señaló que con el objeto de respetar los tiempos electorales y que no se tergiversen los hechos, es que la entrega de las computadoras a los niños, adolescentes, mayores, beneficiados del programa Tu Compus y Estudias, se suspenderá desde este martes y hasta el día de las elecciones, pero reiteró que en el mes de agosto estarán totalmente entregadas a los beneficiados. Bueno, vamos muy bien, ya vamos a entregar aproximadamente mil computadoras de 7 mil 500 que se van a entregar, suspendemos el día de mañana martes, este martes vamos prácticamente a detenerlas y vamos a continuar el día 7, 8 de junio, ya regresando de lo que es el proceso electoral para que el programa de Tu Compus y Estudias, que es un programa muy noble y muy querido y aceptado, no se distorsione en un tema político y lo estamos haciendo en casas, en reuniones de 20, 25 personas, la gente muy contenta, se hace así para no politizar el tema, pero sobre todo para poder dar una instrucción un poquito más en contacto de cómo se prende, cómo se enciende, cómo tiene garantía, cómo aplicar la garantía. Por ejemplo, llevamos entregadas mil computadoras y ha habido dos personas ya que acudieron al centro de sistemas para pedir alguna asesoría. ¿Qué quiere decir? Que es muy poquita gente la que ha acudido porque se dan buenas instrucciones en las pláticas. Bueno, vamos avanzando, la gente va a tener su compu, recuerde, si tiene su folio, antes del día último de agosto, si tiene su folio, antes del día último de agosto, va a recibir su compu. Si no se apuntó porque no tuvo la oportunidad, porque de repente decía, no, no es cierto, el programa no se va a llevar a cabo, etc., vaya a la dirección de educación y ahí hay una lista de espera consecutiva y transparente. Expresó que incluso si alguno de los estudiantes que por alguna razón no se registró para recibir su computadora podrán apuntarse en una lista de espera y previo estudio podrán accesar posteriormente a una computadora. Con imágenes de Antonio Vega, RCG Noticias, Carlos Castillo Borja.